Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Alguna vez escuchaste este himno? ¿Conoce su historia? Yo te la voy a contar. James Milton Black nació el 19 de agosto del 1856 en Nueva York. Aprendió desde pequeño a cantar y a tocar el órgano. Alrededor del 1881 se trasladó a Pensilvania, donde se dedicó al servicio cristiano en la iglesia metodista episcopal. Allí tenía varios cargos dirigenciales, entre los cuales estaba dirigía el servicio de canto y enseñaba música entre semanas. También era maestro de la escuela dominical y líder de jóvenes cuando tenía tiempo. Una especie de consejero. Un día, mientras pasaba por uno de los callejones de la ciudad más pobre en Pensilvania, se encontró con una pequeña niña de 14 años de edad. Esta niña estaba sentada al frente de la puerta de una casa que estaba prácticamente en ruina. Al parecer, los padres de esta niña eran adictos al alcohol. James le preguntó a esta niña que si le gustaría ir a la escuela dominical. La niña le respondió con mucho entusiasmo y le dijo, Sí, quiero ir, pero en ese momento bajó la mirada y vio sus zapatos y ropas rotas. James entendió rápidamente, así que al día siguiente le llevó un vestido, ropa, zapatos y un sombrero. Ahora la niña, llamada Bessie, con sus ropas limpias, acudía fielmente todos los domingos a su iglesia. Pero, en una de las clases dominicales, cuando James pasaba lista y todos los jóvenes contestaban con un versículo y llegó el nombre de la jovencita Bessie, no hubo una respuesta. James llamó varias veces por el nombre a la niña, pero no hubo una respuesta. Inmediatamente y por alguna razón pasaron dos pensamientos aterradores por la mente de James. ¿Qué tal si esta niña nunca más me responda? Tal vez falleció. Por alguna razón estos pensamientos atormentaban la mente de James y tuvo todo el día preocupado. Así que inmediatamente terminó el culto dominical y se dirigió a la casa de esta niña para visitarla. Cuando James llegó a la casa, encontró a aquella niña gravemente enferma. Así que él rápidamente llamó a un médico. El médico le dio el desalentador dictamen. La niña tiene neumonía. Esto inmediatamente quebrantó el corazón de James. James llegó a su casa concojado y muy triste y se sentó frente a su piano. Y allí, en medio del dolor, compuso uno de los signos más alentadores y consoladores jamás escuchado en el mundo cristiano. Cuando suenen la trompeta. La jovencita Bessie, a los 10 días, falleció. Pero aquel himno que su enfermedad inspiró ha vivido en los corazones de millones de cristianos alrededor del mundo. Hoy en día, este maravilloso himno alienta al cristiano cuando tiene algún familiar enfermo o ha muerto. Nos da la esperanza de que algún día, cuando Cristo venga, que suenen aquellas trompetas, aquellos familiares, amigos, serán resucitados e iremos a vivir para siempre con el Señor. Cuando suenen las trompetas en el día del Señor, su eterna claridad y gloria yo veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno redentor y se pase lista, yo responderé. Esto ha sido el himno detrás de la canción. Aquí hay una lista de reproducción donde tú puedes ver otros himnos que han sido inspirados en historias totalmente reales. Yo soy Alberto Fabián. Esto es Cosas Bíblicas. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Bendiciones. Bendiciones.